Pony Producciones presenta Capítulo 2 Mary Poppins Style Chequen su estilo con la otra pierna Esta es mi versión de Mary Poppins Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar el salto de Mary Poppins Es muy simple, solamente hay que chocar un talón con el otro en el aire Te los voy a mostrar Una, dos, tres Muy bien Ahora Natasha nos hará una demostración De lo aprendido en clase Por favor Dupi, haznos los honores Este es el salto de Mary Poppins Versión 8 Pero tenemos a alguien mejor Esta es la versión Esta es la versión Peter Pan Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez por favor Por si no les quedó claro Me duele mi piel Y tenemos a Marianindia Que también sabe hacer el salto de Mary Poppins Te juro que me duele ¿Te doy? No, a ver Ya lista Mary Poppins a la una ¿A las dos? Pues no podía hacer el salto de Mary Poppins Y eso me causaba un pequeño conflicto Y hoy por primera vez me salió ¿Puedes mostrarnos? La demostración Gracias amigos Esto es todo por hoy De parte de Pony Producciones Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.